Vamos a dar inicio a este último panel del seminario que hemos titulado ¿Cómo protegen las celebridades sus derechos digitales? A cargo de la moderación tendremos a Alejandro Alterwein. Él es abogado e integra el equipo de propiedad intelectual de Ferreres. Tiene experiencia en litigios de propiedad intelectual, así como en asesoramiento regulatorio e industrias tecnológicas de telecomunicaciones y de entretenimiento. También es agente de la propiedad industrial. Es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad ORT de Montevideo, en las carreras de Biotecnología y Diseño. Es abogado recibido en la Universidad de la República del Uruguay y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York. Alejandro. Muchas gracias Luis. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta última sesión del seminario de ASIPI. Realmente nos han dejado la vara muy alta por la calidad de todos los expositores, de todas las sesiones. No tengan dudas que estos expositores no lo van a defraudar. Pero es un orgullo también siendo parte de la organización del evento, el nivel mostrado en todas las sesiones. Vamos a estar hablando de cómo protegen las celebridades sus derechos digitales. Y quizás tendríamos que empezar por precisar este concepto de derechos digitales. De hecho fue una pregunta que yo me hice ni bien recibimos la invitación a moderar. Porque el concepto de derecho digital es muy amplio. Si uno ve, hay organizaciones civiles que procuran proteger estos derechos que definen como los derechos humanos en la era digital. Inclusive entran en esta categoría de derechos lo que es la neutralidad en la red. Lo que es, por ejemplo, el derecho de acceso a internet. Pero, bueno, creemos que no debemos hablar del derecho de Messi a una tarifa plana razonable ni nada de eso. Así que vamos a concentrarnos en los derechos típicamente de propia intelectual o vinculados a la propia intelectual. Típicamente el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, el derecho a la privacidad y demás derechos vinculados a la personalidad, a la persona humana. Estos derechos evidentemente no son nuevos, son derechos muy tradicionales, pero que cobran una nueva relevancia, una nueva dimensión en internet. En primer lugar, por la inmediatez, la inmediatez que da internet. Inclusive cuando hablamos de internet quizás debemos empezar a dividir etapas o épocas. Hoy día estamos hablando de un internet con plataformas, con redes sociales, que han cambiado las reglas del internet de los años 90 y 2000. Hoy día una celebridad no precisa la invitación de una radio, no precisa un programa de televisión para mostrarse, sino que es la propia celebridad quien puede manejar la red y así tener un contacto directo con su público. Inclusive internet hasta ha cambiado el propio concepto de celebridad. La celebridad sigue siendo el jugador, el deportista, el artista, pero también lo es esa celebridad fugaz que como consecuencia de un video viral puede volverse una celebridad y apagarse también de forma muy rápida. En definitiva vamos a estar hablando de cómo estos derechos que, de vuelta, son derechos que no nacen con internet, pero que evidentemente se revalorizan con lo que es la era digital. Para eso tenemos tres celebridades que nos van a estar acompañando y quisiera presentarlos brevemente. Primero tenemos a Felipe Fonteles, Felipe es socio del estudio Daneman Simpson en Brasil, con 24 de experiencia en propiedad intelectual, derecho a la publicidad y derecho a la privacidad. Obtuvo su grado en Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro y su maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Felipe es miembro del directorio de ABPI, la Asociación Brasileira de Propiedad Intelectual, y es cocheador en Brasil para la IAP, la International Association of Privacy Professionals. Es autor del libro de protección de datos personales en la actividad comercial, publicado por Lumen Juris en el año 2019. También me acompaña acá a mi izquierda Fernando Tomeo, abogado especialista en tecnologías de información, privacidad y datos personales. Es autor del libro Redes Sociales y Tecnologías 2.0. Es director del Programa Ejecutivo de Derecho y Comunicación Digital de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es director de Jornadas Nacionales sobre Imagen, Comunicación y Redes Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director del posgrado en Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es columnista del Diario de la Nación y socio del estudio jurídico a Vieri, Fracchia y Tomeo Abogados. Por último, nos acompaña también Rodrigo Velasco. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile y graduado del Berkeley College of Music en Boston. Con lo cual, Rodrigo está amalgamando, digamos, dos áreas bien interesantes y cercanas al tema de hoy. Es socio director del área de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandria Abogados. En 2004, creó el Departamento de Sports y Entertainment de la firma, la que asesora clientes de la industria audiovisual y musical, como la ganadora de Grammy Latino, Ana Tijú, es el animador de televisión Don Francisco, la productora chilena Fábula, ganadora del Oscar por Una Mujer Fantástica, y la Federación Chilena de Fútbol. En 2011, fue nombrado por el Ministerio de Cultura de Chile entre los primeros tres árbitros para conflictos de gestión colectiva de derechos de autor. Integró el Consejo de Música del mismo ministerio hasta el año 2017, cuando asumió como presidente de la Fundación Beethoven. Bueno, quedan presentados, así que ahora sí, sin más preámbulo, vamos a tratar de conversar sobre estos temas. Fernando, primer pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles son los derechos digitales que habitualmente se ven afectados por Internet, en la área digital? Bueno, antes de contestar la pregunta, buenas tardes a todos, gracias a las autoridades de ACIP y por esta invitación a compartir ideas con ustedes esta tarde. La verdad que es un honor estar acá, y gracias a todos ustedes por estar en la última charla, 4 y 5 de la tarde, que tienen todas ganas de irse. Así que gracias por escucharnos. Partiendo de esta idea, te contesto tu pregunta, y si pueden ser los que mandamos la primera filmina. Cuando un poco preparamos esta charla e intentamos abordar este tema, yo creo que los dos derechos digitales estructurales que se juegan en Internet son el honor y la imagen personal. El honor, en esta primera filmina, lo que yo quise destacar un poco es la importancia que tiene Google en la definición del honor de una persona. Yo creo que todos ustedes, o los que estamos acá, nos hemos googleado alguna vez, y me parece que como principio somos lo que Google dice que somos. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho al honor está sin duda protegido por todas las legislaciones del mundo, por supuesto está protegido por el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, eso es solo una referencia a lo que dice la filmina, pero el honor está protegido estructuralmente por todas las legislaciones democráticas que conocemos. Lo que para mí ha existido con el advenimiento de Internet, en el panel pasado hablaban de un antes y un después en materia de propiedad intelectual y de Internet, y coincido con ese criterio. Para mí lo que ha cambiado Internet del concepto tradicional de reputación es que Google, un buscador, define la identidad de la gente. Si ustedes hoy, no podemos hacer ese ejemplo, pero si me googlearan o se googlean a ustedes, van a ver que surge un montón de contenido. Y ese contenido, la gente, nosotros, lo tomamos como válido, como que define la reputación de una persona. Esto es relativo, pero bueno. En este concepto entonces de reputación personal, teniendo en cuenta que el honor se define en Internet, lo que pusimos allí cuando conversábamos con estos amigos era ver algún caso que haya tenido importancia en la República Argentina, o por lo menos en mi país que es de donde yo ejerzo la profesión y tomo este tipo de casos. Ustedes ven ahí tres ejemplos de modelos conocidas, en particular voy a señalar una, la primera de ellas, la que tiene vestido colorado, es Juana Viale. Juana Viale es la hija, la nieta de una periodista muy conocida en Argentina, Mirta Alegrán, no sé si la conocen, capaz que alguno la escuchó nombrar. Pero bueno, el primer caso de jurisprudencia que nosotros hemos tenido, registrado, o por lo menos registrado por mí en Argentina, es en el año 2011, donde una foto de esta señorita, que estaba, una foto de carácter personal, fue subida a Internet, fotos donde estaba tomando una ducha con su marido. Fueron subidas a Internet y se viralizaron. El contenido no se pudo parar, hubo que hacer una medida cautelar, por eso incluía ahí el tema de las medidas cautelares, para pedirle a un juez que bloqueara el acceso, a través de Google, del buscador, a los sitios donde se encontraba la foto de esta señorita. Porque evidentemente, la viralización de esa imagen, de esa foto, afectaba su reputación. Vos hoy hiciste una pregunta relacionada también a alguna actriz argentina, que es un caso más o menos parecido. El caso que vos mencionabas era que habían tomado una parte de una película, en la que vos habías intervenido, y esa parte de la película se había viralizado en Internet, reproduciendo una imagen sexual o una... Bueno, de alguna manera, les reitero, y Ale, esto está vinculado a tu pregunta, nuestra reputación se juega en Internet, y en particular en las redes sociales, y también a través del buscador. Este es uno de los ejemplos que yo quería compartir con ustedes. Otra de las situaciones que quería compartir con ustedes, vinculadas a la reputación, a nuestra reputación que se juega en Internet, es el caso de las calumnias y las injurias online. Yo no sé si ustedes han visto casos de este tipo, nosotros en Argentina sí hemos visto varios casos, donde se compromete el honor, por lo que yo digo de otra persona en Twitter. Vieron que ahora Donald Trump está tuiteando mucho en relación a las elecciones, a las próximas elecciones, y está diciendo que, según el New York Times, que algunos de los tweets que se están viralizando son tweets falsos, y Twitter está tratando de paralizar la diseminación de esos tweets. ¿Por qué? Porque esos tweets pueden afectar la reputación del presidente o la reputación del otro candidato. Bueno, esto es una cuestión que afecta, que hoy en Argentina, y creo que en todo el mundo, se está dando. Ahí se puso un capítulo que escribí en un libro hace un tiempo, sobre las calumnias y injurias online, si a alguno le interesa, por supuesto, se lo mando por mail. Nosotros tuvimos un precedente de una celebrity que el año pasado, o una persona muy conocida, fue injuriada a través de Twitter, y bueno, el caso terminó con una aprobación y con una sanción que le impusieron a quien la había injuriado en Twitter. Otro de los casos, y voy avanzando para terminar la pregunta, porque es el caso de los trolls. Hoy creo que ustedes están al tanto de lo que son los trolls, o sea, son personas que se contratan, o bots, esto es, sistemas que actúan con inteligencia artificial para difamar a una persona. Luego, Filip nos va a hablar de la libertad de expresión, y de cómo juega, o cómo puede jugar la libertad de expresión en relación a estos derechos digitales. La pregunta que yo les digo es, y esto para que lo conversemos si a alguno le interesa, es libertad de expresión que yo contrate a alguien para que se generen bots que perjudiquen la campaña presidencial, por ejemplo, de una persona. El caso típico es el de Donald Trump y las últimas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Con Hillary Clinton, que ustedes lo deben recordar. Bueno, para mí, evidentemente, la libertad de expresión no juega en estos casos, sino que evidentemente se está cometiendo un delito. Este es uno de los derechos que, a mi entender, se juega en Internet, de los derechos digitales de celebrities, y el otro derecho es el derecho a la imagen. Ustedes saben que el derecho a la imagen también está protegido por todas las legislaciones, en nuestro caso, en Argentina, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, el artículo 31, también el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación. No les voy a dar referencia legislativa porque no tiene sentido. Pero creo que todos coincidimos que vivimos en el universo de la imagen, ¿no? Como derecho estructural. Y acá les pregunto a todos, ¿todos usan redes sociales? Sí, levantemos la manito a ver quién usa redes sociales. ¿Y todos ustedes han posteado una foto alguna vez? Sí. La pregunta que quedará para otra charla, si algún día tenemos una charla, mi querido Alejandro, es ¿por qué? ¿Por qué postean fotos en Instagram? ¿Por qué? Porque somos vanidosos. Bueno, fantástico. La vanidad, sin duda, el ego, el ego es lo que nos determina a postear y a decir, bueno, la estamos pasando bárbaro acá en Asipi. La realidad es que esa imagen que estamos posteando tiene derechos y está protegida por ley. Les reitero, no les voy a hablar de la legislación, sí les voy a hablar de algún caso porque estamos hablando de celebrities, de casos de exposición de imagen personal en la República Argentina. Estos son dos casos distintos, nada más el caso de jurisprudencia que ven, este muchacho que es tan particular de la foto de abajo, se denominó el Camus Hacker en Argentina. Era un jovencito que se dedicaba a acceder en forma indebida a sistemas informáticos de personas famosas. Entre ellas, la señorita que está arriba, es una señorita, no importa, se llama Coqui Ramírez, pero es una señorita que estuvo saliendo con un conductor televisivo muy importante en Argentina, muy reconocido, que es Marcelo Tinelli. Bueno, este señor se introdujo, este chico que está ahí abajo, se introdujo en la cámara, en la cámara de la computadora de esta señorita y empezó a viralizar por todo internet su imagen, afectando por supuesto su derecho a la imagen. Esto generó una acción penal, fue procesado y terminó el tema con una aprobación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tanto el honor como derecho digital como la imagen tienen protección legal, ya sea en el mundo online y offline, y la viralización de imágenes que se toman sin la debida autorización, como el caso del Camus Hacker, es un delito y está protegido por ley. Y la pregunta es, y acá con esto termino tu pregunta, mi querido Alejandro, y ya la hago corta, es, ¿cómo protegemos a nuestros clientes, celebrities, si su imagen o su reputación se está afectando en internet? Este es un trabajo que, por lo menos en Argentina lo hacemos pocos abogados, pero es el trabajo de eliminar contenido en internet. Por ejemplo, eliminar esa foto de Coqui Ramírez, eliminar la foto de la sueca, la chica rubia que estaba atrás, ¿cómo elimino el contenido? Generalmente, esta tarea la llamamos cleaning digital. Hay dos formas muy sintéticas y lo podemos charlar después si quieren. Pero la primera forma es a través de un mecanismo extrajudicial, esto es determinando dónde está el contenido, esto es dónde está esa foto que vos no querés que esté. Hay que eliminar esa foto a través de la eliminación de la fuente, de la fuente donde se encuentra la foto, y luego eliminarla de una memoria caché de Google. Google tiene una memoria caché, que es una memoria residual, donde todos los contenidos quedan alojados eternamente, salvo que los remuevas. Este es un mecanismo de eliminación de contenido. El otro mecanismo es a través de una acción judicial, que lo podemos hablar en otro momento. Para mí estos son los dos derechos, estos son algunos casos de jurisprudencia sobre afectación de imagen y reputación, y esta es la respuesta para tratar de solucionar estos casos. Muchas gracias, Fernando. Fernando, creo que nos dejas pensando en ese conflicto entre derechos habitualmente de similar jerarquía, de libertad de expresión por un lado, por otro lado privacidad, inclusive protección de intangibles como la propia imagen. Quería preguntarle a Felipe, desde la perspectiva brasilera, cómo se resuelve este conflicto. Aclaro que Felipe va a hablar en inglés, tiene buen español, pero por su comodidad y razonable que se sea, nos va a hablar en inglés. Gracias, Alejandro. De pronto, le pido desculpas, pero mi español está muy malo, entonces voy a hablar en inglés. Bueno, gracias a Asipi, good afternoon to anyone, gracias a Asipi y a la organización if each and every one of us with this powerful device here, with smart devices, we could be cameramen, we could be the broadcasters of content, we could be promoters of any kind of content. So how could you control and enforce the rights of celebrities in such a world where the message is spread all over so quickly and so easily. Before talking about specific cases with celebrities in Brazil, I would like to point out to you the approach that the Brazilian law has regarding the protection of privacy. We had this landmark case in Brazil which involves the Brazilian singer Roberto Carlos. Back in 2006, Roberto Carlos filed a lawsuit when he found out that a specific author was intending to publish a book about his biography. It was a non-authorized biography. So Roberto Carlos filed this lawsuit, obtained the injunction, and the book is never published. They later on decided to settle the case because the author could not handle the possible damages that would derive from the lawsuit. So by the end of the day, the population does not have access to this information and there was a huge scandal in the legal community in Brazil because of this censorship that was conducted by Roberto Carlos. So the Association of Book Publishers, they filed a lawsuit at the Brazilian Supreme Court asking the Supreme Court to decide whether or not the right to privacy should prevail over the right to information, the freedom of expression. And the Brazilian Supreme Court decides that, yes, the right to information should prevail over the right of privacy. So there is no censorship anymore. So Roberto Carlos or any other celebrity that wishes to protect their image or reputation, they cannot obtain preliminary injunctions avoiding the content to be published. They could file later on remedies if their reputation is damaged so as to recover the damage itself, but not to avoid, like a previous censorship, not to avoid the content to be published. So let's talk about specific issues with celebrities online. It's very easy to control and to obtain damages when you think about books that you could conduct kind of a recall campaign and you could also estimate damages counting the books that were sold and so on. But when you talk about violation of image or reputation on the internet, it's very difficult to follow the same rationale. So there's this additional case from Daniela Sicarelli, who is a famous Brazilian model. She was caught by a paparazzi in a beach in Spain. She was with her boyfriend and apparently she was having a great affair on the beach with her boyfriend. So all the images, there's a very long film about it. All the images, of course, went to the internet and Daniela Sicarelli and her boyfriend were very concerned about it. They filed a lawsuit against Google trying to block the content from being spread all over YouTube. So Google said, OK, if you give me the links, I can shut down those links. But I cannot avoid people from uploading again and again and again the same content. So it is very difficult to fight this kind of violation. It is not a legal issue. It is a practical and operational issue. So by the end of the day, the Brazilian Superior Court of Justice issued a fine against Google because they were not able to help the celebrities to block this image from spreading all over. But once again, it is not a legal issue. It is an operational issue and the damage is already done. So what would you tell to your client if they face a similar situation? Just, you know, very difficult. Operationally, it is very difficult to fight against it. So just don't do sex on public spaces. That is all. First of all. But even if you don't do sex in public spaces, you could have your personal rights violated through other means. And last year, we had this interesting case involving the soccer player Neymar. Well, Neymar invited this Brazilian model, his friend, apparently, to meet him in Paris, in a hotel in Paris. I don't know if you had access to those images, but that was kind of a great scandal in Brazil as well last year. So he invited this model to meet him in a hotel in Paris. They never went to public. They never went to restaurants, to the lobby of the hotel. Never. They just met inside the hotel room. Apparently, just before they had sex, as they for the reporter during the court actions, they entered into a fight, and it happens that the girl was filming everything. Guess what? The images were spread all over the internet through social media. Apparently, she was trying to blackmail him, but the bottom line here is it is almost impossible for you to avoid those images and this content to bring spread all over. So, whenever talking to clients in terms of strategy to protect reputation, we try to call their attention to the fact that we do have legal remedies, and that no matter how much money you have, those legal remedies most probably will be reactive and not preventing this content from being spread. Gracias, Felipe. Gracias por las recomendaciones. Vamos a hablar un poco con Rodrigo. Ya entramos en lo que son los propiedades de los negocios. Estuvimos viendo los casos de infracciones, pero veamos el caso de los usos consentidos de las imágenes por parte de las celebridades. Habitualmente hablamos del endorsement y de los riesgos que agarrea el endorsement. Muchas veces prevemos los riesgos para la marca, por ejemplo, si la celebridad tiene algún problema de conducta, pero también puede ocurrir al revés, que sea la propia marca la que termina generando un desprestigio para la celebridad. Y queremos saber cuáles son las experiencias en Chile sobre ese tema. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sipi, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar acá viendo tantas caras de amigos luchando contra el sueño. Se ve que están haciendo un esfuerzo. De verdad, un gusto. Yo no conocí a esta preciosa ciudad y creo que ha sido un seminario fabuloso que además nos ha hecho pensar a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer y debatir. Creo que ha sido una discusión muy enriquecedora. Así que aprovecho de invitar a Sipi para que en adelante en todos los paneles haya participación femenina. Bueno, yo quiero simplemente compartir algunos casos prácticos en los que nos ha tocado participar en el estudio desde el punto de vista tanto de la selección de fútbol nacional como en algunos casos en que las marcas han tenido problemas con los endorsements. Y lo digo porque en general los temas de reputación nosotros tenemos una formación probablemente de los abogados que hemos hecho muchas marcas respecto de la fama y notoriedad. Coleccionamos los fallos que la reconocen y cuesta mucho construir esa reputación. Y creo que el mindset de los contratos de publicidad en general está enfocado a proteger a la marca de la celebridad. Por eso pongo algunos casos como Arturo Vidal es un futbolista que sale de la concentración de la Copa América decide irse manejando el estado de ebriedad a un casino en su Ferrari lo choca insulta a carabineros les miente le dice que es su mujer manejando dos semanas antes de la final claro un montón de contratos que empezaron a decir yo no quiero que salga la imagen de ese jugador en las paletas publicitarias que teníamos acordadas quiero que me devuelvan el dinero etc. Como el planeta fútbol es una cosa inentendible para mí al menos en dos semanas todo el mundo lo perdonó salió campeón de América y se olvidó todo lo que había hecho el hombre pero efectivamente hace poco ocurrió con Marcelo Ríos que es un tenista muy díscolo también muy complicado de hecho la imagen que está ahí pequeña perdió un contrato con Adidas porque cuando ganó un título ATP decidió salir con una polera de Superman naturalmente que Adidas no le pareció muy gracioso bueno años después se hace famoso ahora por hacer unos comentarios homofóbicos bastante duros en Twitter y perdió el contrato por el cual una multitienda estaba comercializando ropa con su nombre hay un antecedente que a mí me parece que quizás es el más claro en términos contractuales y que ocurrió hace un tiempo con Iván Zamorano otro jugador famoso porque fue campeón en la liga europea además de jugar por Chile que fue contratado esto fue el año 2007 hace bastante tiempo por el gobierno de Chile por el ministerio de transporte para hacer el rostro del Transantiago del nuevo espectacular sistema de transporte que íbamos a tener y aquí ocurrió la inversa no fue la marca la afectada porque Zamorano se haya portado mal el sistema fue un desastre se produjeron concentraciones masivas de gente y el tipo no pudo superar la presión todos los memes fueron a su casa a buscarlo todo el mundo empezó a odiar a Iván Zamorano por lo malos que eran los buses y el tipo tuvo que renunciar al contrato y decir que él nunca se había imaginado esto que él no quería seguir siendo el rostro de este programa de gobierno que en realidad era una porquería de sistema que le pedía perdón a la gente pero no devolvió la plata y había un tema bastante más complejo porque era un contrato público por ende se podía ver a través de transparencia empezaron todos a hacer indagaciones para ver cuánto habían ganado yo creo que a partir de la discusión que se produjo con ese contrato todos los abogados que trabajamos en ese tipo de contratos de endorsement o de sponsorship ya tenemos dos modelos el de la celebridad si estoy en realidad preocupándome de qué es lo que va a hacer el artista el deportista generalmente son son obligaciones complejas porque son personas complicadas yo digo que nos transformamos en psicólogos también de los artistas o de los deportistas y porque es muy difícil definir en un contrato lo que antaño se llamaban los overcloths ya está bien yo puedo exigir que el el rockero no llegue ebrio o drogado a la presentación de la ropa puede ser algún mínimo pero qué pasa con las opiniones qué pueden hacer en redes sociales qué pasa en definitiva con lo que puede hacer la marca que puede afectar a mi celebridad y se han dado varios casos uno porque a veces las propias marcas son algo suicidas digamos hemos tenido empresas condenadas por ejemplo por conductas colusorias en el caso de la farmacia fue muy feo se destapó este escándalo con multas muy altas por estar precisamente acordando precios de medicamentos de enfermedades bastante terribles y claro y los actores empiezan a decir cómo me salvo de acá soy el rostro la polar fue un retail por ejemplo que simuló repactaciones unilaterales para mantener más nueva la cartera de crédito entonces básicamente gente que le mentía a los accionistas diciendo que estaba renovando estos créditos en mejores condiciones cuando se destapa multan a todos los ejecutivos y los dos actores de la polar nuevamente tienen una horda de deudores afuera de su casa la gente identifica a la compañía con el actor que ha visto en el letrero todo el tiempo dejar hoy día cláusulas de terminación para la compañía o para la celebridad por razones reputacionales es cada vez más difícil de definir yo creo que hay algunos consejos prácticos cuando yo estoy hablando con las celebridades que pueden a un clic ser escuchadas por un millón de personas me encanta la justicia ordinaria no necesito arbitraje probablemente si soy la marca es todo lo contrario establecemos casi ciertas formas de mediación o de procedimientos de cumplimiento para efectos de acordar seguir con una campaña si se desdiche de alguna opinión o si es que queremos mantener alguna libertad también de la celebridad esos son los casos bueno hay uno de George Clooney que acaba de explotar vamos a ver cómo lidia con el trabajo infantil de Nestlé si resulta ser cierto pero me parece un buen ejemplo también de lo que se tiene que enfrentar a veces en este tipo de casos gracias Rodrigo creo que nos dejas pensando en las complejidades de autorizar usos de imagen y hay una complejidad adicional en varios negocios digitales que es la concurrencia de distintas licencias para poder concretar un negocio esto lo vemos típicamente en los videojuegos de deportes por ejemplo donde precisamos además derechos de imagen precisamos marcas de los clubes precisamos derechos de autor una cantidad de derechos y después no es casualidad que a veces encontramos juegos donde hay equipos que aparecen sin los nombres de los jugadores o aparecen con los colores distorsionados en fin con ciertas adaptaciones que son consecuencia de problemas en la obtención de todas estas licencias concurrentes ¿cuál es tu experiencia como abogado de la federación chilena la sección chilena de fútbol sobre este tema? ¿sigo yo entonces con la presentación? parece sí bueno probablemente una de las yo diría que los videojuegos son como un laboratorio para poder estudiar el tipo de licencias que deben generarse los derechos de imagen al menos en Chile me da la impresión de que en la región es relativamente común no tienen leyes especiales generalmente son reconocidos en la constitución por vía de honra privacidad derechos personales o por derechos de propiedad incluso pero son personalísimos por lo mismo yo otro consejo que doy es nunca contratar con agencias yo quiero la firma de la celebridad ahí porque si no probablemente voy a comprar otro problema pero además porque en el caso de los videojuegos la complejidad es un poquito mayor acá hay derechos de propiedad intelectual y más bien industrial sobre las marcas de los clubes que discutiblemente o no tienen licencias a veces con las asociaciones de fútbol profesional las federaciones que tienen las marcas propias de la indumentaria del país y los derechos de imagen de los jugadores si yo fuera digamos EA Sports y tengo que hacer FIFA 2021 necesariamente necesito la licencia de la FIFA para decir que tengo la Copa del Mundo o la de Conmebol para decir que tengo la Copa América necesito los derechos de imagen de cada uno de los jugadores que quiero representar lo cual es de una enorme dificultad necesito la marca de los clubes y necesito la marca de las selecciones nacionales esto ha producido una gran complejidad y una gran cantidad de litigio entiendo que aquí en Uruguay me comentabas que también se ha puesto difícil y porque también ha habido dos competidores muy férreos EA Sports y PES son dos empresas japonesas que en realidad se disputan año a año liderazgo en el rubro de los videojuegos y naturalmente que están permanentemente tentando a los clubes a otorgar licencias exclusivas y eso ha hecho que en muchas versiones de los juegos hay un equipo que no pueda aparecer en el caso chileno a nosotros nos ocurrió en particular con Colo-Colo que fue uno de los clubes que le vendió una exclusiva bastante millonaria a PES por ende EA Sports optó por inventar un equipo como lo habían hecho los italianos y decir bueno los jugadores de Colo-Colo con sus caras efectivamente aparecen como Viñasur un nombre inventado esto produjo además una serie de efectos en redes sociales porque los jugadores en Chile licencian los derechos de imagen a través del sindicato de futbolistas y a nivel mundial de FIFPRO que es la federación de sindicatos de futbolistas que en realidad son mandatarios para licenciar derechos personalísimos pero se han dado los dos escenarios o sea puede concurrir la licencia del jugador del organizador del campeonato pero no tengo el uniforme del equipo probablemente uno de los desarrollos más interesantes y esto desde hace bien poco les dejo ahí el link de la Conmebol se puso durísima hace unos días atrás y dijo Conmebol va a tener una licencia exclusiva con EA Sports para las copas que son de su propiedad industrial en este caso Copa América Recopa Copa Sudamericana los equipos que quieran jugar en mi campeonato tienen que otorgar una licencia aunque sea no exclusiva a EA Sports volvió Colo Colo naturalmente porque quería jugar la Libertadores bastante mal le he leído pero a lo que voy es que se está produciendo un reordenamiento ahí nosotros tenemos un litigio como asociación de fútbol profesional chilena con Colo Colo hay bastante parte del secreto profesional aún pero lo que si se conoce es que gran parte de la prueba además está ligada al caso de corrupción que afectó a Conmebol y a la NFP en Chile de hecho el expresidente Sergio Jaude está con un acuerdo con el FBI en Miami por los montos de los contratos en que ellos otorgaron licencias a nombre de los jugadores de los clubes y del campeonato así que la verdad es que se puede transformar en una pequeña pesadilla y quizás un comentario más al respecto las licencias de derechos de imagen que están otorgando los propios jugadores y la concurrencia de estas con las licencias que están otorgando las federaciones naturalmente que si la federación de fútbol le da una licencia a un banco como es este caso el banco quiere poner a los jugadores más famosos quiere poner a Alexis o a Arturo Vidal pero eso afectaría los derechos de imagen que ellos mismos licencian como las otras imágenes sin los uniformes para efectos de hacer publicidad de manera personal entonces han llegado algunos acuerdos algunas veces son medios absurdos pero por ejemplo tienen que mostrar al menos grupos de cinco jugadores con eso entendemos que no están afectando el derecho exclusivo de cada uno tuvimos una muy buena presentación de la selección femenina de fútbol que me recordó en la entrevista de Ricardo Fischer a Isabel Swan hay mucho desconocimiento de los propios deportistas de los derechos que tienen entonces muchas cayeron rápidamente en aceptar un contrato comercial sacarse una foto para una barra energética usando el uniforme oficial entonces hay algo de educación también que tiene que hacer la asociación eso tengo otro par de casos de licencias concurrente pero tampoco quiero dejarlo sin tiempo así que le doy el pase podemos volver si nos da el tiempo gracias Rodrigo bueno tocaste lo que es un hot topic en Uruguay que es todo el conflicto de los derechos de imagen de los jugadores de fútbol que bueno lo hablamos antes es un tema sumamente complejo polémico y que pareciera que se está reiterando en varias jurisdicciones cambiamos un poquito de tema vamos a hablar un poco con Felipe sobre otro negocio digital que es la publicidad a través de influencers esa publicidad que hacen a veces celebridades o personas que adquieren notoriedad a través de internet y que terminan haciendo una publicidad que su magia es que muchas veces amalgama digamos su vida personal con el producto que están promocionando y eso ha generado críticas desde los reguladores autoridades de defensa del consumidor porque con frecuencia el propio consumidor no ante falta de regulación no sabe si se trata de publicidad o simplemente una celebridad que nos comparte parte de su privacidad contanos por favor la experiencia en Brasil sí bueno so the influencers are the new celebrities right and I do agree with Tony Lupo in our earlier panel when he says that the influencers could be a very good cost effective way for you to promote your brand but on the other hand it's very difficult to control the contents they are going to publish how they're going to behave and what they're going to say and when they're going to say so whenever you are advising a client who is using influencers to promote his brands you should be aware of some specific directions in Brazil we do not have a specific law targeting influencers but we do apply the same rationale that was developed by the FTC in the United States and those precedents were carried out by Brazilian Qonar which is the advertising self regulation agency and so three specific directions that you should keep in mind first of all transparency and disclosure in this specific case was the first case discussing the behavior of influencers on the internet Qonar filed this complaint against three bloggers of fashion so those girls they would simply travel all over the world buy products and promote those cosmetics and perfumes and products in general brands in general and also their retailers through their blogs so Qonar started this investigation and asking them well were you paid to do that if you were paid even if it is not a direct payment if you received the product for trial for example you should disclose this information in your blog so that was a final result it doesn't matter if it is an official contract you should disclose the way that what is your relationship with the brand whether or not you have received the product for free whether or not you have traveled to experience some hotel or some other services for free you should disclose that information in your post you can do the post but you should be very transparent and disclose all the relationship that you have with the brand but if the brand owner did not hire the influencer if the influencer did the post by themselves totally out of the blue so free advertising right not so much Konar has also decided that the brand owners also have the responsibility and duty to monitor the use of their brands on social media so using the same strategy that they use the brand owners use to combat piracy they should also care of the misuse of misleading advertisement the misuse of their trademark in misleading advertisement through the internet so in this specific case there's this kid that voluntarily started to you know in their daily blog started to explain the type of products that she would use whenever she gets sick what medicine she would take but the Brazilian law forbids kids for being promoters or advertisers of medicines in general so it is the burden of the brand owner here to monitor the situation and contact the kid saying hey kid take this content out of the way so we cannot allow this anymore so second tip is the brand owner should monitor the contents on the web and the third thing is of course they should comply with local law regarding the content so in this specific case Bruna Marquezine who is a Brazilian model famous for being ex-girlfriend of Neymar she was hired to be president in events for this beer company social events promoted by a beer company but she is under 25 years old and the law forbids advertisement of alcoholics with people who are not older than 25 years old so once again the brand owner should take care should monitor the social media and should not publish this type of content thanks thanks Filipe, creo que es interesante que Filipe nos hablaba de casos brasileros de autorregulación, en definitiva es jurisprudencia del CONARP, ustedes saben que el CONARP en el país son los órganos de autorregulación publicitaria, con lo cual son las reglas que los propios anunciantes se imponen a sí mismos. Y esto se complejiza porque tenemos regulación local, autorregulación, inclusive a veces tenemos las propias regulaciones de las plataformas, regulaciones internas y regulaciones de las plataformas de referencia, es decir, esas plataformas nos mandan litigar eventualmente a una jurisdicción extranjera o leyes extranjeras que no conocemos y en ese sentido me gustaría escuchar de vuelta a Rodrigo comentarnos su experiencia en Chile trabajando con estos temas. Gracias, y bueno, la verdad es que la multiplicidad de jurisdicciones puede ser bastante frustrante a la hora de lidiar con este tipo de publicidad o de issues, digamos, en línea, pero quizás haciendo la misma pregunta que estaba haciendo Fernando al principio, no sé, ¿cuántas redes sociales latinoamericanas usan ustedes? Yo creo que no usamos ninguna, puede haber alguna excepción por ahí, pero muchas veces estamos liando, yo diría la mayoría, con normas norteamericanas. También tenemos que preocuparnos de la legislación interna, pero dependiendo de a qué mercado se enfoca la publicidad que estamos haciendo o digamos el contenido. Comentábamos con Alejandro que uno estaba acostumbrado en la televisión por cable de ver esa publicidad que decía publicidad válida solo para Venezuela, como que uno estuviera en Colombia y no le fuera a afectar la marca que está viendo, digamos. Pero precisamente para cumplir con esos patrones regulatorios. Las normas que ha dictado CONAR en Chile respecto de cómo indicar que un posteo en Instagram es publicitario, son distintas que las de Brasil, yo sé que ustedes usan hashtag publi, yo espero también que haya cierta homogeneización de los requisitos de transparencia de esas publicidades. Pero la verdad es que la multijuridicidad yo creo que es uno de los temas que hay que visitar cada vez. Yo traía un ejemplo, CONAR en Chile sacó hace poco un código completo de conductas y ha empezado a sancionar, aparte de que los influencers cayeron primero en Chile por razones tributarias, precisamente porque en general les pagan con productos, no se declaran los ingresos y existía mucha opacidad respecto a si efectivamente están promoviendo un servicio o contando su real gran experiencia al lavar con este detergente. Un caso reciente que fue bastante polémico a propósito del llamado estallido social en Chile o de la crisis política, tiene que ver con un artista que es muy conocida en Chile que se llama Nati Yu, ella es una compositora, hip-hopera, rapera, como se le quiera definir, que entre otras cosas colaboró con Jorge Derexel y acá se ganaron un Grammy con un uruguayo. Bueno, es muy política y durante la crisis que empezó el 18 de octubre, primero apareció en televisión francesa con palabras muy duras contra el régimen de gobierno, hace poco estuvo en la campaña de Bernie Sanders y es en general una de esas artistas que no solo es difícil representarla ni asesorarla, sino que convencer a tus socios de que la siga representando también. Y bueno, tuvo mucha exposición y lo que hoy día se transformó en el primer single de su nuevo disco que acabamos de firmar con la distribuidora digital Altafonte en España, es un video que les voy a poner solo un poquito porque en realidad puede ser aburrido o puede ser un poco fuerte, espero que no sea desagradable para alguien, pero en que ella, en una noche me parece, en París, viendo la televisión en Chile, construyeron con su pareja una especie de mash-up, hicieron un rap, que subieron a YouTube de inmediato. No sé si tengo que apretar de nuevo para que funcione el video. Nunca funcionan los videos en los PowerPoint. Bueno, les cuento el video mejor. El punto que me pareció interesante rescatar eran las dificultades que tuvimos que lidiar porque no lo censuraron en YouTube una vez, sino que dos veces. En un primer momento porque las imágenes obtenidas de los canales de televisión... En 200 metros gira a la derecha... Ahí partió el audio, por lo menos un avance. Cáser olazo, 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 cáser olazo. Quema, despierta, renuncia, piñera, cola, la meda, no está la moneda, cuchara de palo, frente a tus balazos y al toque de queda. Cáser olazo, no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos, con puño y cucharas, frente al aparato y a toque de queda. Se hacen una idea, ¿no? Cáser olazo, escucha vecino... Bueno, este fue el llamado a uno de los cáser olazos que, digamos, abundaron en octubre, posiblemente más masivo, con imágenes tomadas de archivos de televisión. Lo primero que ocurrió es que YouTube lo bajó porque el Content ID de YouTube pensó que era contenido de los canales de televisión. Esa fue la primera de tres veces que bajaron el video. La segunda vez, o sea, tuvimos que naturalmente contestar el requerimiento de YouTube basado en la DMCA norteamericana. Ahí de nuevo viene la frustración de decir todo lo que leímos de Delia Lipsic y de Ricardo Antequera. No servía para nada porque había que establecer que esto era fair use, que había un mashup que cumplía con los términos y condiciones de YouTube, además, porque había un tema contractual. A continuación se consideró que era incitación a la violencia, lo cual traía, además, una contingencia desde el punto del derecho penal local. Así que tuve que cambiarme a la oficina de mis socios a decirle, efectivamente, pasará como Mon Lafert, que era otra cantante que salió a decir que carabineros de Chile había quemado las estaciones de metro y la citaron a declarar. Y ahí la pregunta de la celebridad, en realidad, es qué tanto estoy arriesgando acá. Y finalmente, porque fue calificado para mayores de 18 años, lo cual produjo la frustración de la community manager, por supuesto. Y para poder liberar esa restricción, que es que uno se tenga que loguear a YouTube, se hizo una reedición difuminando las imágenes más violentas de las protestas. Yo creo que la falta de homogeneidad, en que en realidad, como comentaba Filipe, sean las normas locales de Conar o de los servicios del consumidor, son siempre superadas por las redes sociales. Porque la relevancia para la marca es mucho mayor. Como dijo Fernando al principio, si logro bajar el contenido en Twitter, la verdad, no tiene mucha relevancia si voy a tener un caso ético en Conar o no, por la publicidad que se alcanzó a emitir. Estas crisis son muy rápidas, además, y necesitan de reacciones muy rápidas. Yo termino siempre con una imagen de mi hermana, para hacerle un poco de publicidad. Mi hermana es actriz, vive en Nueva York, no es tan famosa como Anati Yu, pero me da mucho más trabajo. Ella dice que soy hermano ayer. Y me gusta para ilustrar algo que es muy común también en los propios artistas que firman contratos, no los leen, eso es natural, pero porque además exponen a otros a incumplirlos. Entonces, en el verano viene a vernos, y vamos a un lago muy bonito en el sur, en Culico, y ella postea sus fotos, que es fantástico, porque ya que estábamos hablando de vanidad, la ve mucho más gente las fotos que sube ella. Pero después, para mi sorpresa, veo que abajo pone gracias a Coronita, que puso la cerveza, resulta que se las habían regalado, que la recepción que nos hizo era publicidad pagada para BainBev en Chile. Afortunadamente yo trabajo para BainBev, así que no me sentí muy mal, pero pensaba, ¿qué tal si está con una persona que tiene un endorsement de Heineken? ¿Qué tal que no dice publi, no dice nada, y eso tampoco cumple con Conar? No sé, lo dejo como un ejemplo, porque la verdad es que es casi imposible cumplir con todas las disposiciones de publicidad a través de influencers. Gracias, Rodrigo. Queda claro la cantidad de regulaciones y la complejidad que tiene esto. Como se ha dicho, expresión que creo que se usó en varias charlas, no hay una ley para el mundo mundial todavía, así que esto sigue siendo bastante complicado. Pero estamos también hablando de las reglas que nos ponen las plataformas y en los últimos años también hemos visto la proliferación de regulaciones para las plataformas. El caso más comentado es el de Europa, que trae obligaciones, obligaciones inclusive vinculadas a la propia inteligencia artificial que precisa de una plataforma para poder hacer todo ese filtrado de contenidos. Entonces quería preguntarle a Fernando, ¿cuál es tu experiencia y tu visión sobre la responsabilidad de las plataformas en lo que hace a la afectación a la imagen y al honor en Argentina? Bueno, en Argentina hay una toma de posición de parte de la jurisprudencia, pero me quedo con lo que han señalado, la verdad, Rodrigo, Felipe y vos, que es el tema de la regulación, y creo que sería un temazo para un futuro ASIPI. A ver, yo creo que distintas situaciones que planteé internet no están reguladas. Por ejemplo, ayer hablamos de fintech, hay una regulación parcial, nadie sabe bien qué es, hablamos de tecnologías de blockchain, la verdad que a mí me quedó la pregunta de, che, ¿qué pasa si se vulnera el blockchain? ¿Qué pasa si se hackea? ¿Qué pasa con los supuestos contratos inteligentes que están subidos a blockchain, que son inviolables? ¿Hay alguna norma que previa que pasa? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que hoy hablaron a la mañana? ¿Está regulado? ¿Qué pasa con los influencers? Yo digo, los influencers no bastan con un código de ética, o sea, tienen que tener una norma, porque si un influencer está diciéndole a los chicos, suicídense, suicídense, tiene que tener una sanción. ¿Por qué la jurisdicción tiene que ir siempre a los Estados Unidos, a Santa Mónica o a California? ¿Por qué? Lo que vos planteás. Pero bueno, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina hubo planteos... A mí en el año 2006, cuando nadie, la verdad, conocía estos temas, me llamó una persona que trabajaba para un diseñador de moda y me dice que una modelo se había googleado y que esta modelo, que no vamos a decir el nombre, pero es muy conocida, en Argentina, aparecía en un sitio de pornografía y tráfico de sexo, de prostitución. Entonces, me dijo, ¿qué puede hacer esta modelo? Porque esto está afectando su honor, porque ella no es prostituta. Les estoy hablando del año 2006, cuando Google acababa de desembarcar en Argentina, en agosto de 2006, bajo el formato de una sociedad de responsabilidad limitada. Lo que hacen las tecnológicas, y esto creo que ustedes lo saben, pero en general les desembarcan en los distintos países a través de formatos societarios pequeños, controlados por una sociedad madre. Supónganse, Google, por lo menos hasta la última vez que vi la Inspección General de Justicia, el 5% del capital o de las acciones, no de las acciones, sino de la participación social de la sociedad de responsabilidad limitada, corresponde a una persona física, pero el 95% restante corresponde a una persona jurídica, a Google Inc., a la madre. O sea que, para los que hacemos derechos societarios, hay un control de derecho. La sociedad madre controla la SDR local. Esto lo hace Facebook, lo hacen todas las tecnológicas en Argentina. Lo que se planteaba en este caso puntual, yendo a tu pregunta, era, bueno, es responsable, ¿cómo hacemos para que esa imagen de esa modelo, muy conocida, sea retirada del sitio web donde dice que esta modelo ejercía la prostitución? ¿Cómo hacemos para retirarlo? Evidentemente en Argentina no había ninguna legislación en el 2006, y no la hay hoy. O sea, hemos pasado por más de 5 proyectos de ley, el último durmió en el Senado el año pasado y quedó, perdió Estado parlamentario. Uno a veces se pregunta por qué, por qué Brasil tiene una norma, tiene un marco regulatorio de Internet, y Argentina no. Bueno, es una pregunta que nos hacemos los argentinos. Pero la realidad es que no tenemos ley. Entonces, como no tenemos ley, hay que, los jueces, frente a los más de 240 juicios iniciados por modelos y famosos, como Diego Maradona, Mirta Legrán, bueno, y no voy a nombrar a todos los famosos que iniciaron un juicio contra Google, cómo eliminar ese contenido que afecta a la imagen o la reputación de este famoso. Bueno, las respuestas han sido diversas. Yo no los quiero, realmente, dormir con casos. No me pasa la filmina. Ahí está. Para que tengan una idea, esto creo que en algún momento lo comentamos, el primer caso de jurisprudencia del año 2010, esta es una chica muy conocida, una modelo muy conocida, que es cantante también, de una banda musical, bandana en Argentina, la sala D de la Cámara Civil, dijo que Google no era responsable por vincular el nombre de esta señorita a un sitio de pornografía. Dijo, Google no tiene nada que ver. Y invocó la normativa americana del año 96, que exime de responsabilidad a los buscadores por cualquier contenido publicado por terceros. que es la ley de decencia en las comunicaciones del año 96 de los Estados Unidos. Después, otro juez, en otro caso de otra modelo, que esta modelo se llama Paola Krum, dijo que Google era responsable de todo. Era responsable objetivamente por el daño que se le causaba a esta modelo, vincularla a un sitio de pornografía. Ustedes recuerdan la vieja distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva de la ley civil. La responsabilidad subjetiva es la que se genera como consecuencia de un daño que se genera a otro por dolo o culpa, y la responsabilidad objetiva es la que surge por el dueño o guardián de la cosa riesgosa. Lo que dijo esta sentencia es que Google operaba una cosa riesgosa, que es el buscador, y que por ser dueño o guardián de la cosa riesgosa, debía responder por el daño al honor causado a Paola Krum. Les podría mostrar un montón de casos. Este lo puse porque, esta Jessica Sirio, es una modelo que es muy conocida también en Argentina. Esta sala civil, otra sala del fuero civil, condenó a Google, pero por una cuestión de género. Decía que vincular a una mujer a un sitio de prostitución, cuando esa mujer no ejercía la prostitución, implicaba una violación a las normas de género, y que por eso Google debía responder. Les podría contar muchos casos más, pero el último caso, y esto yendo a tu pregunta, no hay regulación, Ale, pero sí hay una jurisprudencia que es similar a la que seguramente nos va a contar después Filipe, que establece tres cosas básicas. Primero, que los buscadores responden en forma subjetiva. ¿Qué significa que responden en forma subjetiva? Supónganse que ustedes tienen un cliente el día de mañana, y este cliente les dice, me googleé, y aparece algo que a mí no me gusta. Bueno, ¿cuándo nace la responsabilidad de Google? Cuando yo notifico a Google la existencia de ese contenido ilegal, y Google no lo da de baja. Esto es responsabilidad subjetiva. O sea, la responsabilidad nace a partir de la notificación. Esto dijo la Corte. En el caso de Belén Rodríguez, que es otra modelo muy conocida. Lo que se discutía, y Filipe ahora lo va a aclarar, porque por lo menos esto fue aclarado en el derecho brasilero, es si la notificación para dar de baja el contenido ilegal tenía que ser extrajudicial o judicial. La Corte dijo que en principio tiene que ser una notificación judicial. O sea, tiene que haber una orden de un juez que diga, que se dé de baja ese contenido que afecta la reputación de una modelo. De una modelo de cualquiera de nosotros. Una modelo puede ser, porque estamos hablando de celebrity, pero podríamos hablar de cualquiera de nosotros. Salvo determinados casos puntuales, en los cuales alcanzaba una notificación extrajudicial. ¿Qué son esos que están ahí? Pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, bla, bla, bla. Para mí donde la Corte no fue clara es que hay que dar de baja, dice la Corte, aquellos sitios web, o bloquear el acceso al contenido de aquellos sitios web, que importen una lesión contumeliosa al honor. Una lesión contumeliosa al honor. Y yo les pregunto a ustedes, y les dejo bollando la pregunta, es qué significa lesión contumeliosa al honor. Lo va a responder Felipe, pero creo que es interesante lo que está mencionando, porque lo que vemos es que el estándar de responsabilidad civil está siempre vinculado a la tecnología. Es decir, cada vez menos, y hay una evolución, que quizás no te dio el tiempo para contar más, de ir hacia estándares objetivos. Porque cada vez es menos creíble que una plataforma que tiene tantas capacidades tecnológicas no pueda realmente tener un sistema de filtrado eficiente. Alejandro, no te quepa duda que lo puede tener. Hoy hablaban de la Directiva Europea de Protección de Datos Personales. Y vos sabés que creo que el artículo 11 de la Directiva Europea de Protección de Datos Personales dice que Google y YouTube puede perfectamente filtrar contenido violento, por ejemplo, o vinculado al terrorismo, etc. Y si no lo hace, se le va a aplicar una sanción. Entonces, si la Directiva Europea lo dice, es porque el tema ya fue estudiado y se puede hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Hay una asimetría informativa, probablemente, entre los jueces, muchas veces, que no tienen ese conocimiento especializado, y la plataforma. Felipe, vamos avanzando, porque realmente nos queda poco tiempo de seminario ya. Y queríamos saber tu visión de este mismo tema en Brasil, e inclusive si tenés algún tipo de recomendación práctica. Yes. So, just commenting on what you said, the Google and all the, of course, the other search engines, they do have the technology to filter the content, but under the Brazilian perspective, and also, I make reference to that decision from the Supreme Court, if they do that, if they previously used the filter to avoid the content from being published, that would be considered censorship. So, they cannot do that. And so, Marco Seville, the Brazilian law that has been passed in 2014, addresses this issue. They say that the search engines, they are only liable for the content, first, if they receive a judicial, a court order, not a private season disease letter. And second, the court order must contain the URL, which is the internet address of the illicit. So, if the court order does not contain, if it is kind of a generic or broad court order stating, oh, you should take this content out of the internet, this is not valid. You should take out the content of this and this specific internet address. That's the requirement of the law. The only exception is for pornography. So, if the illicit content is related to pornography, then, the search engines must act proactively and use the filters to take the material down. Muchas gracias, Felipe. Una última pregunta que quería hacerte. Hemos visto, de hecho, lo hemos visto en Uruguay, como los reclamos por, digamos, infracción de derecho de imagen hoy día vienen con una doble fundamentación. Propiamente, el derecho de protección a la propia imagen, ese derecho tradicional, digamos, de propiedad intelectual, pero también bajo las leyes de privacidad, de protección de datos, en el entendido que la imagen también puede considerarse un dato personal. Con lo cual, tenemos una doble protección y en algunos casos regulaciones divergentes entre lo que es la protección por propia imagen y privacidad. Contanos también, por favor, cuál es tu visión de esta duplicación de protecciones en Brasil. Gracias. En realidad, una comparación muy interesante. Sí. El derecho de imagen es un personal derecho y en Brasil ahora tenemos un nuevo que tiene que tiene este tema. Entonces, tenemos la protección que se ha que se ha enforzado en octubre en octubre de este año. Ahora, es un gran problema de protección en Brasil. Bueno, lo que nos preocupa con respecto a la la ley que nos preocupa be used in some certain strategies for you to protect the reputation of celebrities. Because the data protection law establishes that any and all company that processes personal data, they have the obligation to have records of this personal data. And also, they have the obligation of giving access of this information, free access of this information, free and easy access to the individual. So you do not need to file a court action to obtain information from an internet service provider, for example, or an advertiser, for example, in relation to the information that they gather from you. So you can use the data protection law, the right of access from the data protection law, and contact on a private way through a season's letter or any other way. You can contact the company and ask them to provide you all this information. This is very valuable information that could be used in a strategy in a future lawsuit, definitely. Sí, Rodrigo. Solo un comentario. En el caso chileno es bastante peculiar porque el año pasado, en julio, se modificó la Constitución y se reconoció en la misma garantía que reconocía el derecho a la honra y a la vida privada la protección de los datos personales. De manera que no habría una, digamos, dicotomía en términos de cuál es la autoridad que está llamada a conocerla. Sin embargo, un dato práctico que suelo aconsejar respecto de las imágenes es que las celebridades manejen la propiedad intelectual de la fotografía. Porque, de nuevo, suele ser mucho más rápido bajar un contenido por DMSA norteamericana que alegando que se ha afectado un derecho constitucional a la honra. Entonces, desde cosas prácticas que yo he visto, por ejemplo, en la asociación de Bob Marley, que son bastante agresivos en el enforcement de productos de marihuana, poleras, todo tipo de cosas que tienen la cara de Bob Marley, se han dado cuenta que es mucho más fácil comprar y tener la titularidad de todas las fotos de Bob Marley para efectos de incautarlas o bajarlas de un contenido o de una oferta online en vez de andar defendiendo la imagen. Rodrigo, y en esos casos, ¿qué tipo de protección a nivel, digo, registral te exigen las plataformas? Porque si vamos a las leyes, digamos, latinas, habitualmente hay una protección automática, salvo alguna excepción todavía, pero en Estados Unidos para accionar se precisa un registro. ¿Cuáles son los lineamientos que has visto a nivel de plataformas? Lo que pasa es que efectivamente se puede hacer válido un registro de propiedad intelectual que tú tengas en el país de origen. Entonces, si yo tengo por convenio de Berna el copyright de una celebridad en el copyright office de Estados Unidos, no necesito registrar en Chile para ser aplicable la ley de derecho de autor. Ahí no hay problema. Viceversa, hemos tenido de dulce y de grasa, pero validando, hay una figura en el Tratado de Líder y Comercio Chile-Estados Unidos. Pero validando por convenio de Berna bastaría contener, en el caso de una celebridad chilena, la propiedad intelectual de la foto, que probablemente no fue ella, a menos que sea una selfie, para efectos de registrarla en Chile y hacerla valer como un copyright que está debidamente registrado en California, generalmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los tres paralistas. Gracias. Estamos en la hora, pero quisiera, si me lo permiten, dar lugar a una pregunta. Muy rápidamente, por tal vez el último momento, felicidades a los panelistas por un tema tan, tan interesante. Dos palabras respecto del derecho al olvido. The right to be forgotten. ¿Les correspondería a las celebridades? O corresponde, o están excluidas, o qué forma, bajo tanto el lineamiento o la orientación americana o la orientación europea, que está dando lugar, o ha dado lugar a un nacimiento de un derecho tremendamente importante. Es el caso del señor Mario Correja, español, que no tiene nada que ver con ninguna celebridad, y que le ganó a Google, y que Google se convirtió ahora en lo que es David y Goliat. Bueno, yo lo llamo, no David y Goliat, sino David con Goliat, porque los dos están uno arriba y otro abajo. Una pequeña, pequeña disquisición, por favor. Sí, si querés te contesto rápido. Ah, ¿se escucha? Vos sabés que el derecho al olvido es un temazo, que también lo podemos debatir en otro ASIPI, y que fue reconocido por el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que empezó a regir el 25 de mayo del 2018. Antes, el derecho al olvido había sido, como vos señalaste, reconocido por el caso Google Spain, de Mario Costeja González, que creo que todos lo conocemos. Yo creo que en el caso puntual de las celebrities que estamos comentando del derecho argentino, no se trata de casos de derecho al olvido. Si no se trata de casos de afectación al honor, porque Google hipervincula, relaciona, linkea, nombre y apellido a un sitio de pornografía con foto, imagen de la modelo. Acá me parece que no se trata de un caso que hay que olvidar, hay que desactivar en forma inmediata. El caso del derecho al olvido, vos sabés que rige para contenidos que dejan de ser, por lo menos para el reglamento de la Unión, dejan de ser relevantes por el paso del tiempo, más de 20 años. Hay una reglamentación de un grupo de los 29 de la Unión Europea donde se aconsejan distintos mecanismos para tener en cuenta, para hacer lugar al derecho al olvido. Y también sabés que no ha sido reconocido en Latinoamérica, si en la Unión, por supuesto los americanos no lo reconocen, aunque en Latinoamérica, suponte, en la semana pasada tuvimos el primer precedente en Argentina, el primero, por un planteo judicial. Y hay muchos antecedentes en México, en Brasil, hay antecedentes jurisprudenciales de derecho al olvido. Pero son todos jurisprudenciales, no hay normativa. Por eso, volvemos quizás a lo que habíamos hablado antes. Es necesario regular, y sí es necesario regular muchas cuestiones de Internet. Entre esas, a mi entender, el derecho al olvido. ¿Tienen el... Perdón que agregué algo, Ramiro, pero creo que es relevante que en el caso de la GDPR, la relevancia del contenido, y en eso sigue bastante la doctrina alemana de las expectativas o ámbitos de privacidad, me da la impresión de que muy difícilmente se va a aplicar el derecho al olvido a una celebridad. Precisamente porque el ámbito o la expectativa de privacidad que tiene esa celebridad es mucho menor, probablemente podría aplicarse un caso que era anterior a la fecha en que se tornó famosa, pero que probablemente va a adquirir relevancia para el público precisamente porque quieren saber que un candidato a presidente de la República resulta que tuvo un ticket por exceso de velocidad cuando tenía 18 años. Es muy probable que en estos casos no se aplique, yo creo que he escuchado algunas malas experiencias en el caso, por ejemplo, de la Agencia de Protección de Datos de Perú, precisamente en que los grandes usuarios se han transformado políticos borrando el pasado antes de que empiece la campaña para que no estén indexados en Google. Creo que el estatuto jurídico debe ser distinto en términos de que generalmente a la celebridad o se le está afectando la honra o se está usando sin consentimiento su derecho de imagen para aprovecharlo comercialmente. No me importa si es pornografía o es vender papas fritas, el punto es que no está autorizado. Entonces se me ocurre difícil que esa misma celebridad pueda decir, yo quiero que olviden, no sé, se me ocurre que Neymar diga que ahora quiere que olviden el episodio del hotel con ese espantoso video, porque probablemente no coincide con las hipótesis propias que ha establecido al menos la JPA. Pablo Escobar es celebridad. ¿Criterio? ¿Perdón? Sí, Pablo Escobar es celebridad. A mí me parece que sí. O sea, yo creo que en general los estándares de relevancia que han aplicado las Cortes Europeas tienen que ver, por ejemplo, en el caso de un profesor universitario, me acuerdo un español que demandó porque había sido multado por orinar en la calle, hacía 20 años, y sus alumnos cerrarían de él todos los años y lo sacaban de Google, probablemente se estimó que no era relevante esa multa para efectos de la función que él tenía en la universidad. Pero si alguien tiene, no sé, una condena por almacenar pornografía infantil y resulta que después va a ser el profesor de mi hijo, yo dudo que lo debieran dejar, digamos, recurrir al derecho al olvido. So, in Brazil, we have a very similar perspective, and also I once again make reference to that paramount decision from the Supreme Court, which states that the right to information prevails over the right of privacy. So, in terms of the right to be forgotten, if you are a celebrity, and even if you are not a celebrity, most probably, given the right to information, you will not be able to take the material out of the internet if there is any public interest in this material. But this issue of right to be forgotten is yet to be decided by the Superior Court of Justice, but the lower courts are applying the rationale that you cannot take the material out of the internet, but you do have the right of what we say de-indexation, which is the material would not be highlighted in a search engine, but it would appear in one of the pages of the search results. So, this would be de-indexation, and not to be forgotten at all. Right, right. Paulo is just remembering that the Constitution does protect the right of image in general. Well, one more. There, at the bottom. The last question. Thank you. For the time. One question quick. The issue of the public domain and the image. There was a judge, Kocinski, with the case of Vanna White, that he said that the public already was the owner of his image. He was against the right of publicity. ¿No creen que de pronto estamos exagerando y protegiendo demasiado y que de pronto la imagen pública de ciertas celebridades está en el dominio público? A mí me parece que desde el punto de vista del derecho al olvido, sí. Y por eso que le estamos en realidad privando un ámbito de reivindicación a la celebridad que acepta, no sé, desde que pone en una cuenta abierta a 10 millones de personas que es lo que desayuna, que es lo que opina, creo que hay una renuncia ahí. Pero yo creo que el criterio en realidad del dominio público que es propio de la propiedad intelectual sigue teniendo que ver con lo que en ese caso sería la explotación de la obra. La imagen es personalísima, no es una obra en sí, pero me parece que es distinto decir en una imagen de archivo, yo creo que cualquier diario, cualquier periódico que quiere contar la historia del fútbol va a usar la imagen de Pelé. Puede tener un tema de copyright, ese es otro tema, pero la imagen probablemente es pública. Si yo puedo vender ropa deportiva con la imagen de Pelé, me parece que no, ese sería el dominio público de esa imagen. Muy bien. Bueno, entonces damos por terminado la sesión. Personalmente agradecerle a los tres panelistas por un excelente trabajo. Muchas gracias.